Gabriel Salomón era un adolescente de 16 años. En 2012 comenzó a sentir algunos dolores de espalda, fiebre, y sus padres decidieron traerlo acá, a este hospital público, al Hospital Avellaneda. Cuentan que en cuatro meses Gabriel pasó por tres de los hospitales más importantes de la provincia de Tucumán, por el Hospital Avellaneda, por el Centro de Salud y por el Hospital Padilla, donde finalmente el 5 de diciembre de ese mismo año pierde la vida y muere Gabriel. En este programa te vamos a mostrar el testimonio de los padres de Gabriel, que cuentan cómo él fue tratado en cada uno de los nosocomios. Ellos dicen que los profesionales no actuaron como correspondía e iniciaron una denuncia. Denunciaron al Sistema Provincial de Salud, al cual nosotros también acudimos. Las autoridades nos dijeron que, según ellos, y lo que determinaron es que los médicos actuaron según el protocolo y de manera correspondiente, como corresponde ante la situación que tenía Gabriel. Hay una causa judicial que ya lleva cinco años. Hablamos con la justicia, con fuentes judiciales, que nos confirmaron que antes que la causa prescriba, en diciembre de este año, se va a conformar una junta médica para saber qué fue lo que le pasó a este adolescente, qué fue lo que pasó con Gabriel Salomón. ¡Gracias! 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 Gabriel Salomón Gabriel Salomón Gabriel Salomón Gabriel era un chico estudiante, le gustaba, tenía como hobby el gimnasio, le gustaba mucho ir al gimnasio, y compartir con amigos, 16 años recién estaba, esa era su vida, y el familiar. nosotros siempre salíamos de vacaciones junto.